¡Suscríbete! 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 la ha dicho que mencionó que el día de hoy que la lockdown en 17 de mayo extendió por lo que aquí ponemos quedó yo tengo un video para mírguera que yo les compartí que yo me voy a ir porque ya no que tendemos porque hemos por aquí se pensar que que en casa de casa se puede llegar a la vida de suerte de adoración con un par de la última vez con confirm cases en India en 35,457 y active cases 24,893 y recover 9,400 cases y recover esas cosas no te quedan ah creo que hay que no hay hay que pensar en mente 5 사람 por lo que hay 5 personas que tienen que ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí. λη María entonces guardana primero la pene primaria la 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 en me he hecho en esto yo están 144 144 está 7 meados se extend todo en la vida por ejemplo no se no se ahora el tiempo es que compulsory a pez a la casa ya ahora ya 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? La Iglesia de la Iglesia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!